El día de hoy estoy encerrada con Nando en una caja de 100 capas de ladrillos Y Panda y yo estamos encerrados en una caja de 100 capas de cartón Utilizaremos herramientas destructivas y muy peligrosas para poder llegar al otro lado El primer equipo a lograrlo será el ganador ¡Comenzamos nosotros! ¡Breaking Ball! ¿Qué es Breaking Ball? ¡Hola! ¡De la emolición! ¡Oh my God! Ya va un momento, ¿y va a salir un fan de diseño de muda? ¡Yo quiero ver! ¡Esto es especial para romper paredes! Falta eso Obviamente ¿Por qué le quitas los zapatos a Karen, Polinesia? Para que pueda entrar Ahora sí Ahora sí, prepárense ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal, ¿quién por...? ¡Ay, no llegó! ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Dale duro! ¡Ay, tanto! ¡Dale como un macho! ¡Dale, no, camarera! ¡Uf! ¡Se va a caer esto! ¡No se rompe! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí se está rompiendo! ¡Ahí se ve cómo se está rompiendo! ¡Lograron que le está dando un solo ladrillo! ¡Uf! ¡Mariana, se funcionó, mira! ¡Sácalo, sácalo! ¡Vamos, ayúdame! ¡No puedo! ¡Tengo que huyera! ¡Que tiene uñas, dice! ¡Tremenda compañera, le tocó hablando! ¡Ay, no, mi cuñón! ¡Ayuda, Mariana! ¡Nos están volando de nosotros! ¡Puedo, pero mi Willy! ¡Deme unos guantes! ¡Sí! ¡Mariana, lo logramos! ¡Ayúdate del tierrero a mí! ¡Oh! ¡Ya se ve! ¡Empújalo! Nunca nadie había hecho un hueco con la primera arma. ¡Ay, mira, ya entendí! Eso no es tan bueno como una bola de demolición, pero puede funcionar, ¿no? Ok, entonces, hazle daño. ¿Qué haces? ¡Dale concentrado con un macho! ¡Gan en una sola zona, ¿no? ¡Sí! Ok. ¡Rasga! ¡Eso es aruña, gata! ¡Aruña! ¡Eso, eso! En vez de clavarlo por aquí, es mejor rasgar, ¿sí? Tenía razón, ¿sí? Vale, sigue rasgando. ¡Hola, amigos! ¡Quita rapidísimo! ¿A qué te dar orgullo, pa? ¡Qué perdió! No, la verdad, estoy decepcionado. ¡Quita, pero no tan rápido! ¡Ay, sí! ¿O eres tú? No, este es un trabajo de paciencia, panda. Yo he estado encerrado en muchas cajas. ¿Sabes quiénes van a salir primero, no? ¿Sabes qué? Saca de una vez la próxima herramienta, dale. ¿Tensuro? ¡Sí, dale! ¡Sin ser grande y masito! ¡Pues nada, ¿no? Dale, panda, utilicemos las dos herramientas al mismo tiempo. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué estás diciendo? ¡Dose herramientas, ocho trampas, no se puede! ¡Esto no es marido, cura! ¡Se le llama trabajo de equipo! ¡O no, ustedes no tienen! ¡Dale, papi, espúrense! ¡Ya está la última! ¡Lonchera! ¡Lonchera, tocó! ¡Una lonchera! ¿Qué se supone que va a ser? ¡Ay, ya! ¡La escoge bien! ¡Con las loncheras, mira! ¡Pero puede que la lonchera mete cosas adentro! ¡Ay, provecho, chicos! ¡Ay, un sándwich! ¡Yo pensaba que podía ser una lonchera que adentro tuviera martillo, no sé! ¡No, tiene pan, funguita y una chupeta, un dulce! ¡Majana! ¿No sabes lo importante que es comer bien? Por si no lo sabías, subí un video a mi canal donde pasé todo el día comiendo solo comida coreana. ¡Ya entendí! Tenemos que comer para agarrar fuerzas, para continuar. ¡Exacto! Bueno, ese video estuvo muy divertido, tuve hasta un check coreano, me acompañó un amigo coreano. Voy a ver el video, link en la descripción, está muy bueno. Bueno, vamos a comer, por favor. ¡Check coreano! ¡Check coreano, este amigo! ¡Sigue comiendo, uno, dos! ¡Miren lo que está pasando por ahí! ¿Qué? ¡Ajá, el check culito! ¡Brinco, Mami! ¡Eso, sigan trabajando, nosotros tenemos ventajas! Ya te opinamos, ¿verdad? ¡Uno más y salgo! ¡Mami, ve, quita la puerta que trajo el camión que trajo aquí en el saco de cemento para construir ese pavimento para donde caminar! ¡BRAZO! Miren todo el daño que le hemos hecho a las capas de cartón. Yo creo que es hora de elegir la siguiente herramienta. Sí, porque no es suficiente. A ver, ¿cuál saco? Eh... Esta, la de este lado. ¡Colación! ¡Cerrucho! 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 ¡Esta noche guantan! ¡Cerrucho! ¡Eso no sirve! Vamos a ver qué nos toca. ¡Un yunque! ¡Ay, un yunque! ¡Eso nos ayuda! ¿Qué es un yunque, Mariana? ¡Un yunque es lo que le cañaron a las formiguitas en la cabeza! ¡Vente y lo aplastaba! ¡Eso es muy grande! ¡No vamos a poder levantarlo! ¡Panda, se está riendo de nuestro cerrucho! ¡Vamos a demostrarle! ¡Nadie se burla de nuestro cerrucho! ¡Vamos! ¡Esto es el yunque! ¡Sí! ¡Toma, es pesadísimo! ¡Vamos, panda! ¡¿Qué haces?! ¡No me estoy llenando! ¡¿Cómo más que cariño de boca toco un cerrucho?! ¡Abajo! ¡Abrillo! ¡Así, sigue así! ¡Panda! Si tenían razón, esto no sirve ¿Cómo lo agarró bien? ¿Qué es de cómo? Tranquila, que es de ahí ¡Ay! ¡Ey, chicos! ¡Vaya, se volvió! ¡Vamos! ¡Le estábamos al gana, el cartón! ¡Ay, ya! ¡Vamos, acámate! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡No sirve! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Vamos, segundo! ¡Agarra la siguiente herramienta! ¡La muladura se es buenísima! ¡Panda! ¡No tiene una muladura! ¡Ya lo verás! ¡Muy poderoso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se está rompiendo por aquí, Dado! ¡Tiene mucha fuerza, pero lastima mucho! ¡Sí, necesitamos un cuarto! ¡Va a ganar impulso, Mariano! ¡Qué te mató lo que te hiciste tú! ¡Para ello! ¡Oh! ¡Sí, se está funcionando! ¡Mira esta belleza, panda! Pensé que eso se llamaba sierra ¡Escucha! ¡No sirve a esta cosa! ¡Enchúpala! ¡Listo, panda! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No te vayas a jotar un rato! ¡Panda! Voy a picar la caja en 10 segundos y ustedes van a tener 10 segundos para suscribirse al canal, ¿ok? ¡Cuéntanos, panda! Y no se suspiren, yo no pierdo un brazo, así que háganlo ¡Panda! Hice un recuadro, ¿ves el primer paso para esto? ¡Ah, claro! Ahora vamos a hacer dibujitos ¡Dame acá! ¡Uf, no! Muy difícil Bueno, sí alcanzamos a romper un poco, pero... ¡Vamos a morirnos así! ¡No, otra cosa! ¡Qué graro esto! ¡Martillo neumático! ¿Qué es eso? Sí, no sé O es un neumático o es un martillo ¡No entonces! Este es el martillo más extraño que he visto Sí, yo siento que es como de esos de no Get Rogers pero chiquitito Sí, bueno, vamos a intentar Si están escuchando algo, es el motor de esto es chiquitito, pero suena muy duro ¡Dale, Nando! ¡Panda! Si escucha un río es muy duro, es porque es potente, pero chiquitica Creo que con esto vamos a salir Mariana No, lo puedo quitar con la mano creo ¡Con la mano lo quito! Nada más hemos avanzado este montón de capas Y me parece bien porque Yolo parece que nos faltan 5 nada más Sí, nos faltan como 5 capas pero no sé cuál herramienta les tocó a ellos Es algo que hace mucho ruido Sí, tenemos que apurarnos Mariana, mírame ¿Te botaste ambulancia? Sí, ya me apurancia Me corté Tú no hagas ni bote esta producción Me cortó mi compañero Ahora tiene que tener 3 meses de vacaciones Por aquí no cabemos Vamos a sacar la otra herramienta, sácala tú Primero dale con las manos Dale, está en cuenta ¡No! Yo opino que deberíamos seguir buscando esto Para hacer más ruido ¡Cállate pata! Vamos, la próxima herramienta Quítate Pata de cabra, abra cadabra Esto es justo lo que necesitamos No creo Mira eso, todavía falta Ya verás ¡Un pico grande! ¡Saque otro! ¡Cállate, cállate! ¡Saga el pico! ¡Cállate que mis manos son más eficientes! No, Mariana, aquí lo tengo Un momento, vamos a salir Quítate ¿Qué? ¡Les tocó un pico, panda! Dale, dale, duro, dale, duro Mariana, no estás haciendo nada ¡Wow! Esa mujer es puro ¡Fuego! Vamos, Mariana, tenemos que salir Mariana, me toca Mira esto ¡Apulancia! No, 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 nada de apulancia Estamos a punto de salir ¿Verdad, curro? Sí ¿Verdad, cómo? Te dije que esta la buena Ven, yo quiero darle Dale, espalda, me muestra aquí Espalda, dale, espalda Ahí voy ¿No ves nada? A ver Nada, ni luz Creo que sí, panda Creo que sí Nos van a ganar ¡Ajá! ¡Au! ¡Dale con la mano, sácale ese! ¡Sí, mi chica! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Sálme! ¡Yo saldé por ahí! ¡Vamos, Mariana, vete! ¡Lámonos! ¡Au! ¡Ay! Adiós, perdedores Y tú, dale like Porque si llegamos a 300.000 likes Vamos a escapar de 100 capas de dulce Versus 100 capas de popi A ver, para la mano, para la mano, dale ¿Cuál es tu cajado perdida? ¿Dónde cajan se va? Anda, no me dejes solo ¡No! Lo siento, Yolo, pero yo me voy ¡Vama! ¡No me lo dejas aquí, por favor! ¡Me doy la luz! ¡Mírala, aquí está! ¡Mírala, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!